Hola, ¿qué tal? Nuevamente amigos, soy TefeCoyoteF1 y aquí les traigo en esta ocasión otro artículo noticioso más en relación con el mundo del automóvil y bueno, porque como sabemos la juguetera multinacional danesa, Lego nos da tregua a los fanáticos de los automóviles, de los coches como yo, con este espectacular Lamborghini Countess que cualquiera va a querer comprar uno y bueno, como sabemos las afiladas y trabajantes líneas ochenteras del supercoche de la marca automotriz del Toro, se replicaron con una fidelidad poca vez vista antes en este vehículo que tiene 1506 piezas para su línea Lego Icons y bueno, sin más que decir vamos a hablar un poco de aquello, bueno, si alguien tiene la suerte o la desgracia para su bolsillo de haber descubierto el mundo de los coches de Lego para jamás volver atrás y se dice, por experiencia se tiene una noticia nueva para cualquiera, por si no fuera suficiente con poder tener a partir de este momento la Somartín de Fórmula 1 Fernando Alonso en un pequeño y asequible juguete Lego, ahora la famosa marca juguetera danesa, especialista en juguetes de construir, volvió a subir el nivel con un nuevo automóvil, con un nuevo coche, más grande eso sí y más costoso, pero que puede cumplir en parte los sueños de todo aquel que alguna vez quiso tener un Lamborghini Countach original y bueno, ya que lo último Lego es este Lamborghini Countach 50004 Balbole que llega a la línea Lego Icons para transformarse instantáneamente en una de las réplicas de coches de Lego mejor logradas de todos los tiempos con un kit que tiene más de 1500 piezas, bueno, un modelo mucho más grande y detallado que el Countach que ya estaba, que ya está en la línea Lego Speed Champions y bueno, lo cierto es que aquí posee ventaja y es que el formato de bloque y piezas le sienta realmente bien a la afilada carrocería y ochentera, a la afilada y ochentera carrocería de este modelo, aunque parece que la creación de nuevas piezas permitieron refinar mucho más el acabado final y que nuevamente, como es de costumbre, en la línea Icons se estará llena de detalles, incluyendo una sección interior perfectamente replicada, asientos con cuero rojo, volante y tablero o salpicadero, como quieran decirle, así como también un detallado profulsor tipo B12 al que se le puede, se puede acceder levantando la cubierta posterior y bueno, incluso las clásicas llantas o sus faros se plasmaron de la manera más fil posible y bueno, en total tiene 15006 piezas, las cuales superan lo visto hasta ahora en otros coches, en otros automóviles de la línea Lego Icons, como el Porsche 911 o el Chevrolet Camaro Z28 y que a diferencia de la versión de Speed Champions, estará completamente enfocado a adultos y bueno, este nuevo Lamborghini Countach 5004 Valvole estará disponible con un precio tan solo 179,99 euros a partir del próximo día 4 de julio, aunque los miembros de la filial Lego Insiders en el sitio web oficial de Lego podrán comprarlo de manera anticipada a partir del próximo día 1 de julio, bueno, si viene mucha pieza colección para los fanáticos de los Lamborghini y de los vehículos de Lego y bueno, con esto me despido, adiós, que me fuera, chao.